Amigos de Luz del Alba Si, en la zona sur de nuestro gran océano atlántico Se estuvo dando el róbalo ¿Quién tuvo la suerte de sacar uno? Vos podés hacer esta receta que vamos a preparar hoy De jugo de naranja Una masa de jugo de naranja La podés preparar con róbalo, con filet Escucha bien, eh De tararina, si estás en el río O en laguna De boga Hasta, ¿sabés con qué? Con filet de carpa Que queda muy, pero muy bien Porque esta receta es oriental Y pega muy bien con lo que es la carpa Y después con lenguado, abadejo O el pescado que se te ocurra Lo que vamos a hacer ahora Yo acá tengo 6 naranjas esprimidas Le vamos a agregar una pizca de sal fina Ahí Un poco de pimienta Esta es una masa de naranja y pimienta Lleva abundante pimienta blanca Molida De muy buena calidad Ahí Y le vamos a agregar Una pizca también De pimentón ahumado Picante Pimentón ahumado picante Ahí Ahí estamos Bueno Lo que vamos a hacer ahora es Mezclar Ahí Batimos bien Para que no hayan los grumitos Del pimentón ahumado Si no después esto pica Y agarramos una pizca de pimentón Y guau Bueno Le vamos a agregar harina Ya saben Tiene que estar bien espeso No chirlo Siempre repito lo mismo Ahí Seguimos batiendo La combinación Del jugo de naranja Con el picante El picor De la pimienta Y en especial El sabor del pimentón ahumado Que es una combinación Una conjugación De sabores Que me gustaría Que lo prepares Para que te des cuenta De lo que te estamos hablando Vamos a incorporar Un poco más de harina Aparte Nosotros tenemos Todas recetas Con prácticamente Implementos Que uno puede conseguir En lugares Muy simples En la esquina Del almacén De tu casa En algún supermercadito O supermercado grande También muy importante Ahí Seguimos mezclando Todavía la textura De esto Está Muy liviana Y le vamos a agregar Un poco más de harina Ahí Ahí ya vamos a andar bien Mezclamos bien Una vez que tenemos Esta consistencia Bien espesa Bien espesa Vamos a agarrar Nuestro robalito Ahí uno Ahí el otro Los vamos a embadurnar Bien con esta masa Aceite bien caliente En nuestro wok gigante Ahí venimos Ahí empieza a fritar Voy a freír Como más te guste Vamos con este otro Ya tenemos Nuestros filecitos Prácticamente listos Bien dorados Con esta masa de naranja Que cuando lo empezás A preparar Desprenden un sabor O sea Un aroma Desprenden un aroma Que es impresionante Y ni te cuento el sabor Como te decía Ahí Eh Directo Al plato Este otro Ya apagamos el fuego Escurrimos bien Ahí Y directo Al plato Amigo de Luz del Alba Con este Róbalo En masa de naranja A la pimienta Espero Que manden algún mail A Luz del Alba Diciendo Que hicieron No precisamente el róbalo Pero algún otro pescadito Proba Intentá La masa De naranja a la pimienta Y vas a ver Lo que te estoy hablando